Ok, estamos hoy en casa de Brenda, de Estructores del Montuno y vamos a iniciar una de las entrevistas al primer club de baile que tengo el honor de entrevistar. ¿Sí te puedes presentar? Sí, yo soy Brenda, de Club de Estructores del Montuno. Y nosotros empezamos a... bueno, en los bailes sonideros nosotros... yo empecé desde los 10 años a ir a los bailes sonideros, nada más que yo no bailaba. Y yo a mí lo que me motivó mucho fue Luisito, de Club de Estructores del Montuno. ¿Desde cuándo te empezó a llamar la atención los clubes de baile, así en general? Pues desde los 11 años. Y ya me iba a las pistas de baile de ahí en Ticomán, porque yo soy de Ticomán. Íbamos a la pista del Establo, ahí en Ticomán, que tocaba el sonido de carrera de chimpal. Y entonces yo desde ahí ya veía bailar a Luisito. Y desde ahí me llamó mucho la atención. Llegaba yo a mi casa, me ponía a bailar con las cortinas y ahí, para aprender a bailar segundo. Pues yo estaba chico en esa época. Vale. ¿Y cómo surgió el Club de Estructores del Montuno? Pues el club surgió porque un día nos juntamos Luisito, Arturo, Mere y yo. Entonces se nos ocurrió la idea de ponerle Estructores del Montuno. Y ya de ahí nosotros empezamos a ensayar, ensayar y ya fue como se dice el Club de Estructores del Montuno. Y aparte que a nosotros nos lo espaldó mucho, Club Los Pepes de Rogelio y Avigair fueron los que nos ayudaron mucho para hacer nuestras rutinas de baile y todo lo que nosotros empezamos a sacar en esa época. Y antes de que surgiera Estructores del Montuno, ¿qué anécdotas nos puedes contar de lo que tú hayas vivido para, no sé, cómo aprendiste a bailar, quién te enseñó, quién te inspiraste, qué sonidos? Pues yo aprendí a bailar con Rogelio y Avigair, Club Los Pepes y Luisito, de los Estructores del Montuno. Nos íbamos, te digo, a las tardeadas, del sonido Rolas, en esa época andaba de moda el sonido Rola, que tocaba padrísimo el sonido Rolas y el sonido La Changa también. Entonces llegaban a Cati Comal y llegaban muchos clubes de baile que era Emiliano y Lupita, que bailaban padrísimo, la Pilar y Javier que también bailaban muy padre. Y entonces, pues de ahí ya se cuenta que yo veía a bailar a Luisito y de ahí empecé. Llegaba ya a mi casa y me ponía a bailar y ya después yo conocí a Rogelio y a Avigair por parte de Luis y ya me fui a ensayar con ellos. Y ya como Estructores del Montuno, ¿qué anécdotas nos puedes contar? Como Estructores del Montuno, nosotros fuimos a muchas colonias. Por ejemplo, un día nos invitaron a Nativitas y nos hicieron como un concurso de baile y a nosotros nos dieron un primer lugar. Ese fue la primera vez que nos dieron un primer lugar. Después sonido La Changa en la pista del Paraíso. Ya como Estructores del Montuno en 1984 nos dio un reconocimiento. La Changa y sonido maravilloso. Esas son las primeras anécdotas de Brenda, Estructores del Montuno. Y ya como Estructores del Montuno, me imagino que has recibido infinidad de reconocimientos. Digo, aquí vemos varios. ¿Cuáles son las que más te han llamado la atención? Pues me gusta mucho el de Super Dengue, me gusta mucho. Que es que Super Dengue también ya tenemos mucho tiempo de conocerlo. Pero este, pues él casi no, o sea, nunca nos había reconocido. Nada más nos nombra y andamos en los bailes y todo. Y Super Dengue en el Salón Bucareli, este, a mí con el Flaco de Oro me dio un primer lugar de baile. Y este, pues me dio Super Dengue. Eso es lo que me gusta mucho. Que Super Dengue nos tome en cuenta. Y sonido Cóndor también. Sonido Cóndor nos dio varios reconocimientos. Y también nos toma siempre en cuenta. Sonido Cóndor, donde quiera que nos paramos, somos Estructores del Montuno de Ticomar. Luisito y Brenda. Este, bueno, a lo mejor tú no lo sabes, pero bueno, uno que está metido en este modelamiento sonidero a nivel internet y a todo lo... Bueno, sabes que estamos por toda la república. Nosotros sabemos que Destructores del Montuno y Brenda ya es una figura internacional. Este, te ven en Estados Unidos y en diferentes partes del mundo. Ahora sí que ya eres famoso en este medio. ¿A qué partes de la república has ido? Pues hemos ido a bailar a Querétaro, este, con sonido La Conga. Hemos ido a bailar a Veracruz también, a Cuernavaca también con La Conga. Este, hemos ido a bailar a... Pues a todos los pueblos, a Texcoco, a Mecameca, Chimalhuacán, todos los pueblos, todos los pueblitos. Y de la república, pues a muchas partes de la república, vamos a bailar. Con varios sonidos, con sonido La Conga, con este... Con el Cóndor... Con sonido Super Dengue. ¿Tú has llegado a pertenecer a algún club de baile o más bien a un show de baile de los sonidos? No. No, la verdad no. Bueno, y tú como club de baile, ¿a qué otros clubes de baile admiras? Pues a mí me gusta mucho como bailan Sabor a Salsa. Los Ayicela y Alfredo me gustan mucho como bailan. Me gustan, este... Los Latin Kings, El Flaco de Oro y Sandy bailan padre. Este, me gustan mucho... Salchichas con chile también me gustan como bailan. Este, también, ¿qué más que me gustan? César y Suspitufos, pues... Ellos tienen mucha trayectoria igual que a nosotros. César y Suspitufos, La Guaida y Dorutina, Emilia de Lupita, Este, Javier y Pilar que también bailan bonito. Las Estrellas de la Salsa. Las que bailaban muy bonitos eran las Gemelas de Rumba en México. En el Club Pensil, También hay una chava que baila muy bonita. Gracias. Gracias. Gracias.